Música Si usted quiere algo, hábleme más claro, Madame Calalú, Madame Calalú. Música Popa la iglesia, cuelga en su mano un rosario, ayúdame a ella María, en estos últimos años. En los labios la plegaria que repite día a día, ayúdame a ella María, en estos últimos años. Esa doña que va en negro, es mi abuelita pasando, ayúdame a ella María, en estos últimos años. Música Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. Música 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 Música